Tres marionetas Tres marionetas Y un dulce barro torcás De cruz del sol que hoy me ha puesto a temprar Y un angelito de terra rota Muerto del grito en la rota de un beso prendí Más que en tu salvo ensalada colocaste Y un solcito de leche sobre su piel De dos espasmos de luz Tengo atrás de la piel Dale María Si nueve llantos Son todo el pardo misterio Que hay una bebé Que lo que intento descuidar ¿Qué vas a hacer? Que dura rama celeste ¿Qué va a curtir? Dale que está al venir Dale que duele bien Ay, 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 ay Tengo adorada Tanta tentura Tanta tentura Que de una sola tentura Dios Puedo parir Si este nariz Ya quiero ir de mi nacer En el reboso Robado Y de aguchafir Entre mis brazos Daré De mamar A un botín Abrace Gracias por ver el video.